Tengo pendiente conocer a Argentina, que nunca tuve la oportunidad y es algo que hablamos siempre con Antonella y hacerlo en familia al poder visitar nuestro país que tiene lugares maravillosos y mucha gente en España sobre todo que visita nuestro país me habla de lugares que estuvo por Argentina que yo no conozco, que obviamente sé y vi por fotos, pero me gustaría recorrer un poco nuestro país. Como por ejemplo, ¿qué provincia te gustaría visitar de acá a Argentina? ¿O qué lugar te dijeron que a vos te llamó la atención? Bueno, el tema de las cataratas y todo eso, yo no conozco un lugar tan típico para nosotros y yo no lo conozco, no lo visité, me gustaría ir. Hace unos años Antonella fue con los nenes y yo no pude estar también, así que me gustaría volver con ellos y bueno, todo eso, ese lado, ese lado pendiente que tengo.